El amor les llegó y no hay culpable, ni, secreto, que valga, los cantantes reafirman su relación Las redes sociales ofrecieron las primeras pistas de que entre Karol G y Anuela podía existir algo más que una bonita amistad o una relación profesional a raíz de él Éxito que tuvo su colaboración en el tema «Culpable» desde que en noviembre del año pasado ambos confirmaran su romance dándose un apasionado beso durante uno de sus conciertos en Nueva York Se han convertido además en su medio favorito para intercambiar mensajes románticos Esa decisión de mostrarse más transparentes con todos sus seguidores también les ha colocado en el punto de mira de los habituales haters y trolls que se atreven a cuestionar desde la autenticidad De su historia de amor, apuntando a que bien podría tratarse de una maniobra promocional, a los motivos que podrían haber llevado a la guapísima artista colombiana a fijarse en su chico Ahora él mismo se ha animado a dar un paso al frente para tratar de explicar, con su sentido del humor habitual, cómo consiguió conquistarla Y como una imagen vale más que mil palabras ha decidido compartir una fotografía suya para aclarar ese misterio, y todavía ustedes se preguntan por qué es que ella está conmigo Ja 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 ja, reza el título del que ha acompañado la publicación Lo que ya no ha querido entrar a detallar el reguetonero es si estaba refiriendo a su sentido de la moda, a su gusto por las joyas o a su atractivo físico Pero lo que está claro es que los dos artistas están más enamorados que nunca Basta con echar un vistazo a la química que desprenden en el videoclip de su nueva canción, Secreto Para comprobarlo a la última declaración de amor que él le dedicaba públicamente Va siempre contigo, en las buenas y en las malas, en altas y bajas Seis le prometía a Anuel